Infancia compartida Mi papá trataba, viste, laburaba para estar presente y mi mamá ninguneaba eso y mi papá ninguneaba a mi mamá también y las dos cosas era una manera de ningunearme a mí porque ya estaba compuesta de las dos cosas de un lado y del otro como si estuviera, yo era una mitad cuando estaba con el otro era otra mitad no era uno entero nunca Yo soy hija única de mi mamá y mi papá se separaron cuando yo tenía un año y por lo que me acuerdo y me contaron todo estaba como más o menos relativamente bien entre mi mamá y mi papá digamos había algún acuerdo que tenía que ver con ver a mi papá los domingos y los jueves los domingos me pasaba a buscar a mediodía y nos íbamos a la casa de mi abuela a ver a la familia paterna y los jueves por ahí venía y me visitaba un ratito a la tarde que mi mamá no estaba estaba trabajando y estaba la chica que me cuidaba entonces por ahí me visitaba un ratito a la tarde domingos y jueves hasta los 5 años a los 5 años nos vamos de vacaciones a Miami con mi mamá la hermana de mi mamá o sea mi tía mi prima que tenía la misma edad que yo 5 años y yo nos vamos las 4 a Miami a visitar a mis abuelos maternos y nos íbamos como no sé si 15 días o un mes de vacaciones ¿viste? la cuestión es que llegó el momento en el que nos teníamos que volver y mi tía y mi prima volvían y se volvían al otro día y mi mamá me dijo nosotras no vamos a volver nosotras no vamos a quedar acá a ver qué onda hacer una experiencia y yo dije ¿cómo acá? ¿qué a vivir? bueno nos vamos a quedar un tiempito más vamos a ver ¿pero qué vamos a ver? y si yo consigo un trabajo vamos a alquilar un departamento y yo dije ¿y papá? y yo no bueno en Argentina ¿pero y le avisaste? sí ¿y qué dijo? está bien eso medio me llamó la atención pero bueno ¿viste? 5 años vos haces lo que te dicen pero me acuerdo perfecto que me llamó la atención cuestión que nos quedamos en Miami nos quedamos nos quedamos nos quedamos cumplí años ahí fui al jardín de infantes o sea me anotaron al jardín de infantes fui al jardín de infantes ahí hice preescolar hice parte de primer grado empecé a hablar inglés mi familia de parte de mi mamá es angloparlante o sea que siempre me hablaron en inglés desde que nací del lado de mi mamá mi abuela también mi abuelo mi abuelastro digamos era yankee entonces yo ya me inserté en toda la cultura yankee de cabeza porque además cuando sos chica no querés sobresalir entonces entre que yo ya sabía inglés y empecé a ir al colegio y todo era lo único que hablaba inglés y de ahí me acuerdo que bueno alquilamos al departamento alquiló mi mamá al departamento donde vivíamos las dos mi abuela vivía en otra casa me acuerdo por ejemplo jugar a que mi papá me llamaba por teléfono y y a mí me parecía como un pesado que me llamara porque hablaba un poquito le contaban que estaba y cortaba y después me volví a llamar y yo otra vez bueno pero estoy ocupada estoy jugando no sé qué y volví a cortar y como que mi papá era un pesado que todo el tiempo me llamaba por teléfono cosa que no ocurría esto era un juego mío y bueno y así transcurrió bastante tiempo sin que yo supiera nada de mi papá y un día mi mamá conoce a quien después fue su marido lo conoce en Miami se ponen de novios deciden casarse y volver a la Argentina porque el novio de mi mamá futuro marido tenía un hijo acá en Argentina entonces él no quería dejar a su hijo y quedarse a vivir allá con lo cual volvimos a vivir a Argentina estuve un año y medio en Miami entonces cuando volvemos me reencuentro con mi papá y ese reencuentro fue bastante difícil para mí porque un año y medio en la vida de una nena de 5 o 6 años es un montón y yo era otra de la que me había ido o sea desde físicamente hablaba inglés no me acordaba cómo se hablaba castellano mi papá no hablaba inglés sé que sabía algunas palabras en inglés pero no hablaba inglés siempre me acuerdo que la primera vez que nos vimos nos encontramos en el aeropuerto y mi mamá me dejó ir con él íbamos caminando por el estacionamiento de la mano y yo estaba súper tímida no hablaba y él me decía ¿te acordás de qué color es mi auto? y yo muda y mi papá hey ¿no te acordás de qué color es mi auto? y yo me acordaba pero no me acordaba cómo se decía en castellano ¿no te acordás de qué color es mi auto? y yo por adentro pensaba blue blue pero no se lo quería decir porque me daba vergüenza decírselo en inglés y que se enterara que no hablaba ya más castellano pero sufría de un modo porque no quería que se diera cuenta que me olvidé del castellano para hablarlo porque lo entendía y no quería que pensara que me había olvidado me moría de la culpa que él pensara que yo me había olvidado del color de su auto entonces ya así digamos hacerme cargo de esas cosas todo el tiempo mi papá en algún momento pasados unos poquitos años me dijo que cuando yo había estado en Miami él había iniciado una búsqueda con un juez no sé muy bien exactamente decirte lo técnico pero sí me dijo que había empezado la búsqueda con un juez y con la Interpol y me dijo eso pero por ejemplo a los 8 años ponele yo era muy chica pero de todos modos mi papá me dijo yo te busqué cuando vos estabas en Miami yo te busqué te estaba buscando no sabía dónde estabas y te mandé a buscar por la Interpol con un juez y estaba averiguando dónde estabas y estaba por sacar un pasaje para viajar para allá a lo que yo mucho no no indagué digamos no pregunté demasiado sentía que si yo me metí ahí era terreno fértil para que mi papá me hablara mal de mi mamá digamos este era chica pero no era boba sabía que ahí había habido una traición digamos donde mi mamá dijo me la llevo de vacaciones y se la llevo a vivir y ahí quedó todo hasta que yo cumplí 40 40 y pico y se murió mi papá cuando se murió mi papá la segunda esposa de mi papá me da una caja llena de papeles con recuerdos y cosas cuando yo empiezo a revisarlos veo papeles de esos años efectivamente donde están todos los documentos que hablan de la Interpol de que me estaban buscando que en en el aeropuerto en Ezeiza estaba como mi nombre estaban alertados de si yo volvía si veían algún movimiento no había que dejarme salir por si yo hubiera entrado había también como que avisar bueno estaban todos esos documentos súper formales donde decían eso y había un papel o un montón donde decía como que la carátula era secuestro de una menor y fue fue la confirmación muy contundente de lo que me había contado mi papá y yo no había querido preguntar más y fue muy conmovedor para mí porque por un lado estaban esos papeles de la justicia llenos de membretes y sellos y firmas y bueno cosas así muy muy formales intrincadas pero por otro lado me conmovió un montón ver papeles y papeles y papeles y papelitos de mi papá haciendo cuentas viendo a quién le pedía prestada qué plata para poder viajar porque mi viejo no estaba en una posición holgada entonces primero para sacarse la visa entonces después la carta de la empresa donde trabajaba diciendo que trabajaba ahí y que iba a volver había muy pocos recursos estamos hablando del año 75 más o menos donde no había teléfono no tenía nadie conocido en Estados Unidos y de repente había un papel que decía como si tuviera un conocido acá y él se iba a ir a hospedar iba a llevar una carta a una persona la señora Marta que tiene una cuñada que es Amelita que vive con dos señoritas en un ambiente en el edificio tal en tal calle de Miami o sea una cosa que le quedaba tan lejos y sin embargo él iba a ir ahí a golpear la puerta a decir vengo de fulano de tal soy conocido me podrían hospedar vengo a buscar a mi hija y la carta decía eso el señor fulano de tal que va a buscar a su hija por tal y tal y tal y después no sabés aerolíneas argentinas en cuántas cuotas en cuánto cada cuota quién le prestaría qué bueno todas las cuentas del alquiler esto todo lo que dejaba acá no no eso es lo que más me conmovió lo chiquito y el esfuerzo que le implicaba a él ir hasta allá ¿viste? que no era tengo un primo no Miami era en ese momento y fue como que yo volví justo antes de que él se fuera no sé si llegó a sacar el pasaje me parece que no nosotros volvimos y nos fuimos a vivir con el nuevo marido de mi mamá y mi mamá y yo los tres nos fuimos a vivir a Cinco Saltos es un puebleito muy cerca de Chipoleti en el sur entonces pasamos ahí como un poquito y cuando volví o sea volvimos en avión a ver a mi papá y ahí es donde me encuentro con mi papá o sea que no es E6 volví de Miami y está mi papá claro ese es el capítulo 2 el marido de mi mamá consigue un trabajo en Chipoleti en Cinco Saltos entonces nos vamos a vivir ahí y parece que ahí también interviene un juez que determina que para no perder el contacto con mi papá esta vez yo voy a tener que viajar cada 15 días a Buenos Aires entonces a Neuquén que es donde estaba el aeropuerto Neuquén-Buenos Aires Buenos Aires-Neuquén viernes de por medio sola o sea a los 7 años ya cada 15 días viajaba sola en avión a Buenos Aires me estaba esperando mi papá o alguna tía si mi papá no podía ir porque estaba trabajando viernes a la tarde y después los lunes tomaba el primer vuelo para Neuquén para no perderme la clase del lunes las clases de esos viernes me las perdí y eso fue un año y medio también porque nos quedamos un año y medio ya pero a ver esta determinación no jugaba mucho a favor de mi papá para mi mirada porque a mí no me gustaba ir en avión sola peor que no me gustaba me daba mucho miedo y nadie me preguntó che ¿te da miedo? no vas a hacer esto de la mano a la sofata sola con mucho miedo en el despegue en el aterrizaje o sea un desamparo muy grande la verdad seguramente protestaba que protestaba sí pero creo que no no sé si centraba en el nivel de miedo que me generaba me daba terror hacerlo nada no estuvo bueno no estuvo bueno era un nivel de desamparo muy grande todo lo que implicaba lucha de mi papá por no perder contacto conmigo a mí me generaba odios a mi papá era tipo soltame basta no quiero ¿entendés? esa era la sensación igual yo no lo decía no decía una lady no iba a meter yo quilombo ya había bastante entonces viste una sobra adaptada total mi papá peleando por mí hacía que tuviera que viajar sola en avión no me gustaba o sea lo quería matar no quería era como no era buena prensa o sea parecía que no estaba trabajando para que yo quisiera estar con él para que lo quisiera pero bueno después ves el whole picture digamos la imagen completa la película entera y no la foto y entendés un poco ¿qué hubiera hecho yo en esa situación? me preguntás y no sé para mí tendría que haber viajado mi papá o tendría que haber viajado mi mamá o sea si yo iba a Buenos Aires me tendría que haber acompañado mi mamá y si no que viajara mi papá porque tenía que exponerme yo a eso tenía siete probablemente para no generar más quilombo del que había hubiera dicho no, sí, está bien y tenía ataques de pánico dentro del avión o sea no le podés preguntar a una chica de siete años ¿qué quiere hacer ella? es como decirle ¿a quién querés más? ¿querés generar quilombo o querés ser buenita? ¿entendés? y ayudarnos no, los ayudo ¿qué hay que hacer? ella se llama Mirna es la azafata va a salir de la mano de ella así que no sé no sé cómo se solucionaba porque tampoco era que estaban cagados en guita ¿no? ¿viste? ¿qué? mi papá tenía que ir y estar en un hotel y mi mamá donde se quedaba en Buenos Aires no sé pero en definitiva hoy lo veo digo, no era problema mío yo creo que mi papá siempre se ocupó de algún modo de estar presente en mi casa digamos donde yo vivía cotidianamente la verdad es que no lo veía mucho porque jueves a veces y domingos y después de grande como que me di cuenta pensando que mi papá me regaló un pajarito un espanto porque en esa época se guardaba en una jaula ¿no? pero los pajaritos amarillos qué sé yo a los pichoncitos y un canario debe haber sido que se llamaba Pimpollo ¿viste? Pimpi ¿cómo anda Pimpi? bla bla después de grande me doy cuenta que era una manera de tener su presencia dentro de mi casa ¿no? en la cocina de mi casa cada vez que le doy al piste teníamos un tema de conversación él estaba presente ¿viste? mi papá trataba ¿viste? laburaba para estar presente en la casa de mi mamá como te dije antes se hablaba en inglés se hablaba mucho inglés entonces llego a un jardín bilingüe muchas canciones en inglés con mi mamá compartía canciones y versitos en inglés y mi papá me compraba el disco de Pipo Pescador y metía Pipo Pescador en mi casa entonces yo escuchaba Pipo Pescador estaba mi papá presente que no me gustaba mucho Pipo Pescador te digo la verdad no me gustaba miraba la tapa y trataba de que me guste pero no me gustaba mucho y mi vieja ni bola mi vieja me decía ¿querés que pongamos Pipo Pescador? nada nada que ver metía lo que tenía que ver con sus gustos con su cultura que era muy opuesta a la de mi mamá y mi mamá ninguneaba eso y mi papá ninguneaba a mi mamá también y las dos cosas era una manera de ningunearme a mí porque ya estaba compuesta de las dos cosas entonces de repente cuando iba a lo de mi papá estaba vedado todo lo que tuviera que ver con el inglés y con hablar en inglés qué sé yo o con todo eso yo tenía que hacer de cuenta que todo eso no existía viste de un lado y del otro como si estuviera yo era una mitad cuando estaba con el otro era otra mitad no era uno entero nunca partí del medio sí no sé qué porcentaje es un año y medio cuando se tiene cinco no soy buena en matemática pero es un montón y el tiempo pasa distinto cuando sos chico pasado ese momento de sorpresa donde no entendía cómo nos vamos a quedar a vivir acá y papá qué onda pasado ese momento después ya empezó a a fluir la vida y casi como como de un modo natural digamos lo que te habla de los hábiles que somos cuando somos niñas ¿no? el resto todo lo que tuviera que ver con Argentina medio que borrado nadie me lo recordaba digamos este era como que bueno ahora somos esas personas que vivimos allá todo el tiempo quería tener claro dónde estaba Buenos Aires y dónde estaba Miami entonces había un globo terráqueo y yo necesitaba ver y que me contaran acá está Miami y acá está Buenos Aires ah bueno y otra vez al otro día el globo terráqueo tipo Mafalda ¿viste? cuando yo volví y no me acordaba cómo hablar castellano primero sentía mucha vergüenza porque sentía como que era una traidora ¿viste? que lo estaba traicionando no quería que se diera cuenta igual se daba cuenta porque yo me quedaba muda pero no sé si se daba cuenta que era eso imagino que sí yo creo que no solo te adaptás no se habla de tu papá vos preguntás un poco te dicen está todo bien en un rato volvemos por decirte algo nos vamos a quedar a vivir un rato qué sé yo ¿y a dónde nos vamos a quedar a vivir? acá ah acá en la tierra de Mickey nos fuimos a Orlando Disney o sea como que está buenísimo acá estaba la tele blanco y negro yo llegué allá tele a color mis abuelos tenían un re buen pasar que me compraban hamacas para el parque esa onda había helado de postre todos los días helado rico hamburguesas era como seductor y eso la parte triste era colegio o sea el jardín de infantes que mi mamá trabajaba un montón yo estaba sola en el jardín y medio que era la nueva después hice un poco de primer grado y también era como que bueno ahora somos esas personas que vivimos allá para que una mamá o un papá tome una decisión así tiene que estar mal o sea no no puede ser que esté bien tiene que estar con un gran malestar con algún problema grave digamos este consigo misma con el mundo con ese padre o esa madre tiene que estar mal psicológicamente para no por ahí anteponer a su hijo o hija frente a esa situación ¿no? cada caso debe ser distinto pero bueno está moralmente pésimo pero no sé sobre todo siendo madre uno esperaría como una madurez y una posibilidad distinta pero también entiendo que no siempre es posible y en ese momento era lo que podía lo que supo hacer lo que quiso hacer no digo fue víctima de su propia infancia lo que te habla de lo importante que es otra vez y bueno y después de su relación con mi papá de no poder resolver algo evidentemente y estar tomada por eso y actuar en virtud de eso de la relación con mi papá de la relación con el mundo ella misma su propia infancia después hubo situaciones generales en donde mi mamá no facilitaba mis encuentros con mi papá y mi relación con mi papá o sea no no la facilitaba y a veces la obstaculizaba y porque de repente me hablaba mal de mi papá me decía que no pasaba suficiente plata que era un tacaño que las cosas que había hecho cuando estaban en pareja que la había traicionado cuando estaban en pareja digamos como un montón de cosas que por ahí no estaba bueno que cuente pero que tenían que ver con ella y su pareja con él que la habían dejado mal y que no correspondía que me cuente a mí que era la hija y era chica y sin embargo lo hacía de repente me hablaba muy mal me decía esto ah tu papá que no pasa plata que es un tacaño que bla 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 portero hola si ahí baja tu papá y yo tenía que irme con ese ser humano que me habían dicho que era un monstruo pero intercedé no quiero ir no quiero ir y y era como viste voy a decir pero no te das cuenta que me estás soltando a los lobos no me sueltes a los lobos estoy diciendo que son lobos mi papá no era un lobo pero yo lo veía medio lobo o sea no tenía ganas de ir con él porque mi mamá se la pasaba diciendo que era un lobo que era una mala persona que entendés me hablaba pésimo con ese nivel de de locura están hablándome suena el portero baja que está tu papá ey ayuda y así fue medio que toda la infancia hasta los 12 años que fui una psicóloga y eso estuvo muy bueno porque caí en una psicóloga muy divina y el objetivo de ese análisis era poder empezar a ver a mi papá con mis propios ojos y no con los ojos de mi mamá eso a los 12 años a partir de un un juicio que hubo entre mi mamá y mi papá porque no se ponían de acuerdo a qué colegio iba a ir yo en séptimo grado para después empezar el secundario si existe cuando yo era chica por ejemplo mi mamá bueno no no la voy a mandar abajo un puente yo estaba ya bastante bastante te lo cuento detrás de cámara si tu mamá te habla mal de tu papá y vos después no querés ir con tu papá por eso eso es un modo de manipular a mí no me pasó pero si hubiera venido una asistente social y me hubiera preguntado vos qué querés yo hubiera dicho no ir con mi papá yo me quiero quedar en mi casa con mi mamá porque mi casa mi lugar de pertenencia era la de mi mamá físicamente porque tenía mis cosas y todo y psicológicamente también era donde me sentía en casa yo me cansaba mucho cuando iba a lo de mi papá porque no sé estaba como tensa no era mi lugar era como algo medio obligada entonces era no sé cómo explicarte a veces como un trabajo como una obligación y llegar a casa era sacarme las zapatillas y tirarme en mi cama en la alfombra ver la tele era mi espacio donde bajaba todo psicológicamente todo si bien era muy buena persona no era una persona muy comunicativa una persona muy cariñosa así como de tocar era muy introvertido demostraba su interés y su amor con hechos muy contundentes que de hecho como te conté descubrí ya de grande también muchos de ellos y los valoré de grandes de chica por ahí me molestaban que viste fueran a juicio por toda la primaria mi mamá me quiere cambiar de colegio a juicio viste el juez por lo de Miami el juez por lo de Neuquén el juez por séptimo grado del el colegio viste bueno a partir de la situación de Miami mi papá quitó el permiso para que yo pudiera salir de país la patria potestad era solamente el padre en ese momento cosa que después yo padecí y también se volvió en contra de mi papá a mis ojos porque a mí me invitaban de vacaciones una amiga del colegio a Uruguay divertidísimo en mi casa no había un mango yo no me iba de vacaciones me perdía la única vacación porque no podía salir del país a los 15 años con una amiga y la familia de la amiga eso era un tiro por elevación para mi mamá yo de repente le decía pero papá no, no eso es el juez no yo no decido nada es el juez dale y porque me quería la verdad que tiene que haber tenido ganas porque fue duro parece que hubiera sido más fácil soltar y le estoy muy agradecida y le estoy muy agradecida porque tengo un papá porque crecí con un papá aunque sea un papá al que yo no quería ver era un papá que insistía para verme fue un papá muy molesto para mí yo no quería ir pero que después de grande lo valoré un montón porque para tu composición psíquica y tu autoestima es muy distinto que tu papá haya peleado por bosque que no y yo tuve un papá que me quiso y que la peleó y para mí es muy distinto incluso ya de muy recontra grande cuarenta y pico de años cuando fui a la caja y vi todo lo que había peleado no sé me hizo sentir querida me hizo sentir muy bien y ya se había muerto pero estuvo muy bueno igual a mí me sirve tengo la caja dicen lo que entienden que tienen que decir lo que les dice la mamá que tienen que decir lo que por ahí le dice el papá o se quedan mudos y no dicen lo que de verdad sienten porque eso implica estar de un lado o del otro muy difícil sin duda creo que tiene que ser escuchado o sea tiene que ser escuchado pero de ahí a seguir lo que él quiere no da sí porque si no dicen me quiero comer 14 helados y vos se los das no digamos sos el adulto responsable pero me parece que hay que preguntarle y hay que escucharlo para saber en qué está y para saber también si está sufriendo si lo está pasando bien por qué le pasa lo que le pasa por qué se quiere ir a lo del padre y no vuelva nunca más a lo de la madre digo más allá de que haya un televisor gigante y pueda jugar a la play 25 horas por día es un llamado de atención pero para mí el chico o la chica no puede decidir no me acuerdo de haber mentido pero sí omitido omitido muchas cosas sí cosas importantes no sé por ejemplo la otra vez me acordaba que cuando yo tenía 15 años mi mamá quedó embarazada por segunda vez de mi segundo hermano de parte de mi mamá entonces mi mamá estaba embarazada y por el otro lado la segunda mujer de mi papá estaba embarazada de mi hermano de ese lado entonces durante esa época la esposa de mi papá estaba embarazada que yo se lo había contado a mi mamá y mi mamá estaba embarazada y yo no se lo había contado a mi papá que era raro pero porque yo me sentía incómoda hablar de cualquier cosa que tuviera que ver con mi mamá o la familia de mi mamá me sentía incómoda y una vez me acuerdo que yo salí de mi casa estaba mi papá solo en el auto que me fue a buscar yo salí de mi casa y atrás salió mi mamá con una panza así o sea ya muy cerca de parir y no sé si a buscar plata que le tenía que dar mi papá algo y yo dije ay no y me sentí tan incómoda porque mi papá se iba a dar cuenta que mi mamá estaba embarazada imagínate yo 15 años se va mi mamá arranca el auto vamos y a la cuadra me dice mi papá ¿tu mamá está embarazada? ah sí como si nada o sea son hechos que son importantes en la vida de alguien muy importantes no sé yo tu hija está conviviendo con alguien está pasando algo y no no yo no lo comentaba viste me sentía incómoda y del otro lado prácticamente tampoco yo creo que al vivir cosas de chica en donde me tuve que hacer cargo de cosas que me parece que no estaba preparada psicológicamente que no me daba la estructura psíquica como por ejemplo viajar en avión yo siento como que tuve algunos problemas de aprendizaje pero no por falta de inteligencia ni por nada ni mucho menos porque tengo una inteligencia para todo pero de pronto no sé para la matemática o cosas que ya era como llamativo y también para otras cosas la imposibilidad de prestar atención y de estar presente donde había que estar como que siempre estaba como alerta tensa con alguna responsabilidad o alguna tensión que no se correspondía con lo de estar preparada para tener ¿entendés? y yo creo que eso tuvo algún tipo de repercusión en mis posibilidades de concentración y de aprendizaje ¿cuál es la posibilidad? lo importante me parece a mí es que si vivís una historia así tener la posibilidad de reparar o sea como sea buscarla hablando yo no he hablado mucho con ellos pero sí he hecho mucha terapia lo he hablado mucho en terapia ¿sabes qué? creo que es fundamental para cada uno para la familia pero también para los chicos y las chicas que han sufrido esto con sus padres porque los condiciona directamente para las parejas que van a formar el día de mañana para la familia que van a formar el día de mañana son como verdades de perogrullo pero por algo lo son que se puede llegar a repetir la misma situación o podés llegar a quedarte en una pareja espantosa con tal de que tus hijos no vivan lo mismo que viviste vos son dos caras de la misma moneda pero pero muy muy dolorosas entonces por todos lados hay que lucharla por todos lados no es tan lineal pero a mí me resultó de un alivio caer en una psicóloga una chica joven a los 12 años míos con la que yo enseguida tuve mucha empatía y me resultó de un alivio poder hablar con alguien que no estuviera del lado de uno ni del lado de otro y que yo pudiera decir lo que quería y eso iba a quedar en la privacidad de esas cuatro paredes y iba feliz a la terapia tendría una dos veces por semana me tomaba el colectivo iba feliz y después de un tiempo me lo dijo así con todas las letras la psicóloga esto como que estaría bueno que yo empiece a ver a mi papá a través de mis ojos y no los de mi mamá que la historia de mi mamá y mi papá era una que la mía con mi papá era otra y no recuerdo mucho más pero pero sí me resultó un alivio ay qué difícil y que no pare de luchar que no pare de luchar que seguramente es muy difícil muy difícil yo lo viví desde el lugar de la hija y en ese momento no me daba tanto cuenta lo que lo que hacía mi papá pero después ya cuando cuando ves la película entera te enterás y lo valorás mucho pero no solo lo valorás porque uy qué bueno es lo que hay que hacer cumplió con su responsabilidad moral ética lo que te pide la sociedad la cultura en la que vivimos sino porque es muy importante internamente para cada persona es muy importante internamente para para tu autoestima para tu para tu identidad para entender cómo estás conformado fundamental fundante seguro que es durísimo y por eso es tan valioso que los padres y las madres luchen tanto por por los hijos y las hijas y por ellos o sea ese vínculo es sagrado no se puede cortar la verdad es que no sé pero es un tema que que me interesa y que nos tiene que interesar como sociedad más allá de los jueces y todo lo judicial ¿quién se ocupa de eso? la psicología ¿no? como de destrabar algo ahí debe haber un malestar en el obstructor un nivel de malestar debe haber es raro sentir pena por esa persona porque causa mucho dolor sin duda pero a la vez si tenés que causar todo ese dolor debés estar tan mal tan mal internamente pero además es una problemática que viene de años y años y años atrás y lo mejor que podemos hacer es hablar del tema antes era tabú qué sé yo todo el mundo quería presentar a la familia como ideal no sé ni siquiera se separaban ahora ya es esta locura no hay que dejar de hablar del tema hay que visibilizar el tema y encontrar la vuelta no sé sea como sea no nos podemos quedar de brazos cruzados porque la perdemos y hay que encontrar por dónde infancia compartida no nos podemos Gracias.